El secretario habló conmigo días previos a que se desplazara, pues la situación ahora es que no se desplazó y por ese motivo se pospuso inclusive una citación que teníamos con él y que se reagendó con el tema de aprobación, con otra mente de aprobación del presupuesto 2018. Frente a esto, pues lo que diría es, espero que se hayan subsanado las situaciones y que no se hayan cometido algún tipo de irregularidades que lógicamente sea motivo de una revisión exhaustiva y de lógicamente determinar si hubo incumplimiento de las condiciones legales o las personas que viajaron no eran competentes o fuese un viaje tal vez no esté debidamente justificado. Todo eso hay que aclararlo y tal vez sería el mismo secretario de infraestructura quien debiera dar las correspondientes claridades de qué gente del viajó, bajo qué condiciones y cuál era el propósito y cómo lo justificaron desde el punto de vista contractual porque pues todos estos temas siempre son muy sensibles, hay que ver los alcances de lo que se pretende lograr con este viaje y el impacto en beneficio para el departamento de Tolima. Esto yo, hoy me sorprendió verlo, pensé que él se había desplazado, tenía pensado viajar, no conocía detalles de qué funcionarios lo iban a acompañar y cuáles eran las condiciones específicas del viaje. Básicamente me he concentrado mucho en el tema de aprobación de presupuesto y me preocupaba mucho la ausencia del funcionario. favorablemente para este tema pues va a estar con nosotros y vamos a poderlo citar y vamos a analizar la ejecución cumplimiento de metas de la Secretaría para 2017 y las proyecciones para el año 2018. Lo demás no podría dar detalles porque lo desconozco pero espero que se brinden todas las claridades y que lógicamente se han cumplido con las condiciones normativas y las disposiciones de trámite para este tipo de desplazamientos.